Tampasamak, no es aturú, no es mayaú Tampasamak, no es tan homosa, no es la cualidad Ketaiha, selokruma, no yadomidia, kiwau, ate tesai, odi haumos melehatene Dalabara, noi halohau, unyalarang moras Dalabara, noi usufila, noi nyaretratu Seyauma, noi lakohi, iadomidia, kiwau, ate tesai, odi haumos melehatene Tampasamak, no es tan homosa, noi takahona Noi loke fali, dalaseluk, tirumakotluk Dalalos, domilos, noi akita konahau Noi si mu fali, domi selok, tirumakotlalasubat Obele halohau, unyalarang, kaneku, ne duni Olahan doi, nguluk semak pasaran O, 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 nyainan, amasire dunia O, duni, haumaksimu, tane, o, to, o, hinloro Ikus wali, oh, usikau Ikus wali, oh, ba, oh, selu Hakutuhela, todangotu, mai haunyalete Muzica Muzica Dalalabara, noi halohau, unyalarang, kaneku, ne duni Dalalabara, noi musufila, noi nyaretratu Sejaumaa, noi lakohi, ihadomingi, dane, hakotuba Usikona, haumori, semesa Kambagala, lebe jaubaa, noi takaona Muzica Muzica O, o, mi, lopu, o, zemla Kambagala, nela, haun Ene, haumori, aumori, tameku, ne duni ¡Gracias! 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 ¡Gracias!